Vamos a compartir el momento de la primera transmisión en vivo desde la Antártida. En ese momento el equipo estaba encabezado por Mario Marquich y pasaba esto, fue en 1996. Lo repasamos. Esta es la sensación de vivir en el rincón más inóspito de la Tierra, en el territorio también más virgen del planeta. Y lo que hay aquí son seres humanos, compatriotas que están esperando al avión como un mesías esperado. Y nosotros de alguna manera somos el vínculo con el continente, somos cómplices de sus gestos de amor y de afecto con su familia que tan lejos están en este momento. Corazones calientes en el medio de un frío devastador aquí en Marambio, Antártida, Argentina. El momento decisivo ha llegado. TN Central está en el aire. Estamos llegando en vivo por primera vez un cable argentino a la Antártida. Nos están viendo en este momento en la base, dice Comodoro Marambio. Y estamos en comunicación con nuestro enviado especial a este gran acontecimiento, Mario Marquich. Buenas noches, Mario. Un abrazo desde acá. Buenas noches. A partir de hoy estamos cada vez más cerca. Vamos a decirles que verdaderamente voy desde la Quiaca hasta la Antártida, Argentina. Todos somos más hermanos, todos somos más compatriotas. La misión verdaderamente está cumplida. TN está en la Antártida. Y qué emoción esta primera transmisión. Ahí lo veíamos a nuestro querido Luis Otero, a Mario Marquich también. De esta primera transmisión hace 25 años. Guille.